María Esther Fernández González, nació en Mascota, Jalisco el 23 de agosto de 1915. La actriz inició su carrera dentro del cine como extra y debutó en la cinta allá en el Rancho Grande en 1936, al lado de Tito Guisa. Pedro Armendariz y Esther Fernández filmaban Mi Candidato en 1937, Pedro le pidió matrimonio, y ella en broma le respondió que sí. Y, enseguida Pedro mandó por un juez y amigos para que fueran sus testigos. Cuando se dio cuenta que era verdad salió corriendo. Estuvo casada con Antonio Badú dos años. Sus papeles más famosos fueron en Santa, Los de Abajo, Doña Perfecta y La Adelita. Fue diagnosticada con hepatitis que la alejó del cine a los 35 años. Falleció el 21 de octubre de 1999 a los 84 años.